El siguiente programa lo presenta RTBC, sistema de medios públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El siguiente programa lo presenta RTBC, sistema de medios públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El siguiente programa lo presenta RTBC, sistema de medios públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El siguiente programa lo presenta RTBC, sistema de medios públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El segundo programa lo presenta RTBC, sistema de medios públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El segundo programa lo presenta RTBC, sistema de medios públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Es aquí, en medio de frailejones a más de 3.500 metros de altura, donde el oso andino vive su vida. Al fondo, la represa de Chusa. Al costado, la laguna natural de Chingaza. El páramo con su silencio, con su frío, es el escenario de la última batalla del oso de anteojos. Por eso llegamos a la finca El Palmar, último terreno de explotación humana de la vereda Mundo Nuevo, antes de entrar en la reserva. Aquí vive Cristina Avellaneda, la segunda generación de colonos que llegaron hasta estos parajes hace más de 40 años en búsqueda de una nueva vida. Cristina será nuestra guía a través de la tierra del gran Manotas, del gran oso de anteojos. Una tierra escarpada, húmeda y con todo tipo de fauna. Aquí se encuentra, pues tenemos el oso, gran variedad de aves. Aquí tenemos, por ejemplo, el tucán. Nosotros le decimos yátaro. El tucán es un pájaro en vía de extinción. La relación entre Cristina y el oso de anteojos empezó hace muchos años, cuando era niña. Las historias que le contaba su padre la hacían soñar en el encuentro con Manotas. En varias ocasiones logró verlo en su finca hasta que ocurrió lo impensable. Dios me dio el privilegio y la bendición de encontrármelo ahorita. Fue maravilloso. Me lo encontré el 9 de febrero. Quedamos cara a cara con él. Entre las historias que comparte con sus visitantes, Cristina habla del oso, de cómo es el rey de la zona. Allí, sentados al calor de ese último hogar, antes del páramo, compartimos con Cristina nuestra experiencia y encontramos con sorpresa que estuvimos cerca, muy cerca del oso de anteojos. Nosotros estuvimos en esta zona y encontramos esto que vamos a ver. Usted me dice si eso es el oso que estaba ahí cerca. Uy, si eso fue el oso, eso es cardo. Eso fue el oso. Esta parte, estaba hacía poquitico, pasó esta partecita blanca que se nota ahí, es que acabó de soltarla. Todo eso se lo comió porque eso le sabe, esas paticas le saben a dulce. Y a él le atrae mucho el dulce. O sea, estuvimos al lado. Estuvieron muy cerquita de él. Y comenzamos a caminar para encontrar el camino del oso. Esta es la señal de que hace más o menos un mes, dos meses, pasaron los osesnos pequeños, aquí se afilaron las uñitas. Los osesnos pequeños aprendiendo de los grandes. Nos adentramos en un mundo de marcas y señales, donde el oso ejerce la propiedad del monte, donde sus garras quedan expuestas. Aquí, en estos sitios llamados camaretas, se para descansar el oso. Aquí descansa el oso. Cuando está haciendo verano, o la osita con sus osesnos los mete aquí por debajo, prepara esta cama, esta cama es preparada por ella. Es mullidita, ahorita por lo húmedo no podemos probarla mucho. Si uno escarbara, si buscara más dentro de las hojas, puede encontrar hasta pelo. Luego bajamos hasta el río siguiendo sus huellas, resbalando, apartando toda clase de vegetación, siguiendo el olor del oso. Por aquí pasó la osa hacia el rincón del oso. Utilizó, hizo su propio puente y pasó hacia el rincón del oso. Por allá, allá estuvo comiendo y allí salió por el claroncito. Ella va con los pequeños, pero seguramente ya se fue a hacer cargada en el rincón del oso. Bueno, aquí es a donde sale el video de la osa con sus dos osesnos, que están comiendo, están carroñando. Tal vez es un sochecito, que quedó muertico. ¿Quién sabe qué le dio? Si ellos vinieron y aprovecharon la carne, ahí en el video sale. Esta es la finca del Palmar. Aquí Cristina ha pasado su vida al lado del oso. Aquí tiene su ganado y su cría de trucha. Cristina sabe que debe proteger la fauna y la flora del lugar. Y conoce también que debe convivir con el oso, al que ama, aunque dice, es un amor peligroso. Y es que al proteger el hábitat del oso de anteojos, no solo se está preservando esta especie, sino también plantas que dependen del oso para su conservación. Es el caso de una valla que tiene que pasar por el tracto digestivo del oso para poder germinar. ¿La biomedicina también está involucrada? Sí, indudablemente. Como lo veíamos, son muchas las alternativas, muchas las soluciones que podemos encontrar para salvar la vida del oso. Pero salvando la vida del oso, salvamos la vida del páramo, de todas las especies, tanto animales como vegetales. Bueno, pues ojalá, Robert. Muchas gracias. Bueno, sí. Vamos a hablar de música. La siguiente es una historia musical. El invitado, Yamiro Kouai. Un joven inglés se presentó a la audición para ser el nuevo cantante de la banda Brand New Heavies, referente del acid jazz. Fue rechazado. En lugar de rendirse, decidió fundar su propia banda. Ese joven se llama J.K. y su banda, Yamiro Kouai. En 1989, Yamiro Kouai grabó su primera canción. El tema llamado When You Gonna Learn se difundió rápidamente por toda Inglaterra, llamando la atención de la casa discográfica Sony BMG, con la cual la recién formada banda de J.K. firmó un contrato por un millón de libras para grabar ocho discos. El primero de ellos se llamó Emergency on Planet Earth, de 1993, y con canciones como Too Young to Die, estuvieron por primera vez en el primer lugar de los discos más vendidos de su país. J.K. ya no pensaba en Brand New Heavies. Ahora competía con ellos por la fama y los discos de oro. En 1994, Yamiro Kouai publicó su segundo disco, The Return of the Space Cowboy, con el que vendieron cerca de 5 millones de copias a nivel mundial. No faltó la polémica por cuenta de la canción Space Cowboy, que fue censurada en Inglaterra por considerársele una apología a las drogas, hecho que incrementó la popularidad de la canción, del disco y del grupo. J.K. quería aún más y contaba con el talento para lograrlo. Su ascenso a la fama mundial y a la cima del acid jazz se produjo en 1996 con la publicación The Traveling Without Moving, el álbum más vendido de la banda y el más vendido en la historia del funk con más de 12 millones de copias. Al disco se le atribuye la mayor difusión internacional del acid jazz y la canción Cosmic Girl es considerada una de las obras cumbres de ese género. A partir de ese momento vinieron para Yamiroquai los grandes escenarios del mundo, participaciones en populares programas de televisión, bandas sonoras y otros discos como Synchronized de 1999 a Funk Addison de 2001, Dynamite de 2005 y Rock Dust Lightstar del año 2010 que han dejado canciones memorables como Little L, Can't Hit y una de las más reconocidas en Colombia, Love Philosophy. Hoy Yamiroquai ha hecho historia por actualizar el funk y traerlo renovado al siglo XXI. También han traído sus sonidos a Bogotá en dos ocasiones, la última en 2010 como parte de la promoción de su más reciente álbum. Seis años han esperado los fanáticos de Colombia y del mundo entero por un nuevo disco, pero regresarán. En cualquier momento Yamiroquai nos sorprenderá con una canción como lo hiciera a finales de los años 80 con la naciente banda del gran J.K. Sí, una de las agrupaciones o de las bandas que cuando suena a primer acorde usted ya sabe que son ellos. Exactamente. Revolucionarios además. El Acid Jazz pues que surgía a finales de los años 80 y que tenía como sus principales exponentes a Incógnito o a los Brand New Heavies pues también germinó con bandas como Yamiroquai que como hemos visto es la más exitosa de todos los tiempos y ahora pues los rumores crecen cada vez respecto al nuevo lanzamiento de Yamiroquai que ya es hora. Ya son seis años sin escuchar nada nuevo de ellos. Ojalá vengan y vengan con todo como siempre. André, gracias. Un placer. Ya regresamos. Tío. ¡Suscríbete al canal!